Llega Lyson y un montón de cambios al PvP. ¡Veamos! Ok, con eso las recompensas se dan, se reinicia el rango y los requisitos son los mismos que la temporada anterior. Pero algo que hicieron es que a partir de ese momento los Pokés de GBL van a ser más sencillos de capturar, lo que es muy importante. Mucha gente había estado teniendo problema con que se quedaban atorados con algún Poké de GBL, lo que es enorme, 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 enorme. Así que 10 de 10. Entonces, del 29 al 13 de noviembre vamos a tener Liga Super y Super Bowl Remix. Del 13 al 27, Ultra Bowl, Ultra Remix y Copa Festividades, la navideña. Del 27 al 10 de enero, Master Bowl, Master Bowl Clásica y Copa Festividades, la navideña, hasta el 31 de diciembre. Del 10 de enero al 24 de enero, Liga Super Bowl y Copa Sino. Muy interesante la Copa Sino ahí. Ajá, ok. Del 24 de enero al 7 de febrero, Liga Ultra Bowl, Ultra Bowl Clásica Premier. Del 7 de febrero al 21 de febrero, Liga Master Bowl, Liga Master Bowl Clásica Premier y Copa Pasión de San Valentín. Y curioso, pero del 21 al 28 de febrero va a estar la Copa Yoto. ¡Qué interesante! En esas fechas por ahí es cuando se hizo cierto tour de canto y ahora de pronto hay una Copa Yoto de la nada. Ahí lo voy a dejar. Ya voy a dejar un video hablando de eso, pero... Los bonos en los días de combates GO va a ser igualmente sin combates, 20 sets, cuádruple de polo estelar en recompensas por victoria, sin incluir recompensas de final de temporada y no se acumularán con el bono de triple de polo estelar del 8 de enero. Fechas y horas de los días estos, 8 de enero, desde las 06, sí, el 8 de enero vamos a tener con Master Bowl y Master Bowl Clásica. Este día de combates GO del 23 de enero va a ser la siguiente con Super Bowl y Copa Sino y el 6 de febrero va a ser la siguiente con Liga Ultra Bowl y Ultra Bowl Clásica Premier. Los premios de la temporada serán Pyro, Mianfu, Noiban, Dino y Pikachu Libre de 1, 6, 2,750 y Leyenda Pikachu. Y ojo, Pyro está aquí porque obviamente Lyson y su relación con Pyro y demás. Encuentros normales, vamos a tener a partir del rank 1, Bailiff, Quilada, Croconew, Nuevamente Yoto, Spinnak, Chinchao, Sumerrill, Mianfu, Noctual Fortress, ahí pueden ver el numerito del rank específicamente, espero lo va a hacer un poco más grande. Mianfu, Noctual Fortress, Shieldon, Skuntank, Freelish, Larvitar, Scragge, Rufflet, el jefe que esté en los raids, eso se mantiene, Noiban y Dino. No ha cambiado mucho eso realmente. Artículos para la TARC y otros premios, en los entrenadores que alcancen el rango 3, recibirán los artículos para la TARC de Pikachu Libre, los que no lo tengan todavía. Y quienes alcancen el rango Wai, Guantes de Lyson, Rango Veterano, Wai, Ace, Guantes de Lyson, Veteranos, Zapatos de Lyson, Experto, Pantalones de Lyson y Rango Leyenda, Chaqueta y Pose de Lyson. Además de eso, los que lleguen al rango 19 recibirán un MT élite de ataque cargado, además de un MT élite de ataque rápido como recompensa al final de la temporada, lo normal. La Copa, la Liga Super Bowl Remix, son los 20 como más usados por los entrenadores de rango Wai y superior de la Liga Super Bowl, no podrán participar en la Liga Super Bowl Remix. Y los que no pueden participar son Binazor, Nidoqueen, Knighters de Lola, Azumarill, Umbreon, Skarmory, Swampert, Vigoroth, Sableye, Medicham, Altaria, Deoxys Forma de Defensa, Bastion, Scrafty, Jellicent, Galvantula, Stamphys de Galar, Mandibus, Talonflame y Obstagoon. En la Liga Ultra Bowl Remix, los siguientes Pokémon no podrán participar que son Binazor, Mug, Umbreon, Swampert, Empoleon, Toequis, Giratina Modificado, Crecelia, Talonflame y Obstagoon. También la Copa Festividad, los Pokémon solo se van a permitir tipos normal, planta, eléctrico, hielo, volador y fantasma de 1500 para abajo. La Copa Sino solo se van a permitir de 1500 para abajo igualmente y solo se permiten Pokémon cuyo número en el Pokémon, bueno, los Pokés que están en Sino, digo, los Pokémon de la región. Copa Sino solo se permiten Pokémon rojos y rosas elegibles, hay que decir, hay una lista aquí de rojos y rojos, oh, a la madre, bueno, rojos y rosas, vamos a leer todo eso. La Copa Yoto, los Pokémon que deben participar, solamente los que sean de Yoto, los siguientes son los cambios, ahora sí, a lo que queremos ver, amigos míos. A los movimientos, tumba rocas, combate de entrenador, garantía de reducir el ataque del Pokémon rival, así que tiene ahora una garantía, tumba rocas, de reducir el ataque. Destructor pasó de 5 a 4 de daño. Ok, es un video, eso era muy OP o algo, Destructor. Tal vez es para nerfear a quienes lo tienen, tal vez eso es para cosas como Chansey o algo así. Ok, este zumbido, zumbido, zumbido ganará un ligero aumento de daño para aumentar las opciones de ataque cargado de tipo bicho de Wormadam, Vespuicone y Yanmega. En los combates de entrenador pasa de ser 90 a ser 100 y en los gimnasios e incursiones de ser 90 a ser 100. Además, Dunfan ahora puede aprender golpe cuerpo, interesante. Nocturl ahora puede aprender bola sombra, a la madre. Macargo ahora puede aprender calcinación y tumba rocas. Macargo, amigo, amigo. Octilio ahora va a poder aprender fijar blanco. A la virgo, ok. Sudogudo va a poder aprender ahora tumba rocas, el modificado recientemente. Leyron va a poder aprender tumba rocas. Agron va a poder aprender tumba rocas. Y Claydol va a poder aprender tumba rocas. ¡Tumba rocas para todos! Pero bueno, estad atentos a vuestros torneos, pero bueno, lo mismo de siempre. Amigos, esos cambios son interesantes de los movimientos. Y adiciones de movimientos muy... Ha habido un buff muy interesante aquí a Yoto, si se han dado cuenta. Y sí, Yoto. Curioso. Eso es todo por ahora. Piensen lo que estoy creyendo yo en este momento. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán inmediatamente con el mismo click. Pero, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios. ¿Qué piensan de los cambios, Camus? Creo que son bastante buenos. Pongan en los comentarios lo que más les gustó, lo que más quieren. Se mueren por probar. Recuerden que esto va a estar activo a partir de que empiece la temporada 10. Así que todavía ni se puedan tirar MTs que no van a hablar de nada. Nos cuento con más. Y en el próximo episodio. Y en el campo de batalla. Adiós. ¡Pongan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.